¡Suscríbete! 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 Los tigres de esquina prendieron la bocina llamarlo policía te digo 200 y que el party siga ¡Suscríbete! Ella quiere que la singa el tu si la pone bilingüe que le frene que yo la mate después que averigüe sé que no era una paloma que era un tigre la que no tenga pa' subir po' porque migre Colombia es domingo rula y nos vamos si freno pa' la cuatro no entonces te llamo no mira se pone to' donde los truchos frenamos después pa' Cristo Rey que está bacano cambio de tono cuando estoy en tallo eso me le como después que invertimos no le pare mami chula que te llamo donde quiera que frenamos pú sabes que la prendimos Cerveza, romo, cerveza, romo, cerveza, romo pila de tigres ninguno pa' lomo Tigres de esquina prendieron la bocina llamarlo policía le dimos 200 y que el pari siga no digan en la esquina prendieron la bocina llamarlo policía le dimos 200 y que el pari siga ay cerveza y romo me gustan fresquitas los cromos la bajo me entrega le gusta el caobo fundió con el borbo nos le entreguen en tano en mi esa clica siempre y rapamo yo se que tu quieres que te lo guay el amor y una pilita cuando con el te trae los tocos pa' la valla el pari de amaneciense que teo sin tirar fly el humale antes de pinga la feria esta en los mentales te quilla cuando ando por ahí con un maraqueo clandestino la nota en hawaii la zeta y un mar bororay la chori y los auches del norte me ponen red light la bocina que fran en los borotos y el esquina el pari clandestino los vuelos quieren sativa hijito con una nota que siempre le sabe a encima me quito un palanqueo joga con tus otros chivas ella esta prendia yo estoy prendio ella amanecia y yo amanecio el noviecito quillao porque yo llegue y el esta jodio dile que no me fronte que ese culo es mio si llega la toni saco la pata y me dicen to frio to frio to frio y me dicen to frio to frio to frio y me dicen to frio to frio to frio to frio y me dicen to frio los tigres de esquina prendieron la bocina llamalo policia le dimos doscientos y que el pari siga los tigres de esquina prendieron la bocina llamalo policia le dimos doscientos Lo siento y que el party se llega. Vecina, pedí permiso y por estar borracho no me entendían. Los patilleros traían pastillas y los que fuman también prendían. Y a los que se danse bien.